Vamos a crear este hermoso moño en vinilo textil. Necesitamos un plotter de recorte. Es importante tener en cuenta algunos pasos al recortar el vinilo. Primero, al momento de recortar, levanta un poco la película del vinilo para identificar la parte con purpurina y la parte con la película protectora. Coloca la película protectora hacia el tapete de recorte y la purpurina hacia la cuchilla. Debes prestar mucha atención a la orientación correcta del vinilo textil. Si lo colocas al revés, es decir, con la parte incorrecta hacia arriba, el resultado será una marca en la película protectora en lugar de un corte limpio en el vinilo. Esta película protectora actúa como una capa plástica que resguarda el vinilo textil. Las configuraciones van a variar dependiendo del tipo de vinilo que estés mandando a recorte. Por ejemplo, el vinilo textil escrachado suele requerir configuraciones de corte más alta que los vinilos simples. Esto se debe a las características particulares de cada tipo de vinilo. Para vinilo blanco, configuración más baja. Este vinilo es más fácil de recortar. Configuración perfecta y empiezo a descubrir mi pieza en vinilo. ¡Wow! Trata de cuando estés trabajando con vinilos escarchados aprovechar más el material. Yo no quise sacar figuritas alrededor para no enredarnos en el paso a paso. Pero si no estuviese haciendo un paso a paso, todas las esquinitas de vinilos, todas, todas, las estuviese aprovechando o guardando esos pedacitos extra. Creé esta plantilla en el software Silhouette Studio para poder explicarme mejor en cámara. Esto es tal cual lo que voy a hacer en el lazo, en el moño, en el listón. Listón, medida de largo, indiferente porque me voy a guiar con la plantilla. Medida de ancho, 6 centímetros. Voy a hacer esta especie de cruz. Vamos a colocar el vinilo dorado escarchado y blanco en los extremos del listón. Para asegurarnos una colocación precisa, utilizaré la plantilla que me servirá como guía. Asegurándome de ubicar los vinilos exactamente en las líneas marcadas en el fondo de la hoja impresa. Si se fijan, está la línea blanca y línea dorada. Es esencial tener en cuenta la protección de la superficie de trabajo al utilizar calor. Especialmente al emplear planchas para sublimar. Son chiquiticas, pero señores, el calor es bien potente. Por ello, tomaré precauciones adicionales para evitar dañar la mesa del estudio. Coloco el vinilo dorado escarchado y aplico calor suave. Vamos acá a tardar segundos. Si tú necesitas más calor, aplicas un poquito más de calor. Retiramos la película protectora. ¡Dios santo! Al trabajar con listones tan oscuros, el contraste del dorado con listones verdes, vino tintos, negros, es demasiado. Ahora colocamos el vinilo blanco. Me estoy guiando con la hoja que tengo en el fondo. Uno al lado del otro. Coloqué una lámina de madera sobre la mesa, creando una barrera protectora entre el calor de la plancha y la superficie de trabajo. Es importante mencionar que esta protección puede realizarse de diferentes maneras. Una opción efectiva es utilizar tela u otro material que ayude a distribuir el calor de manera uniforme y evitar que se concentre en un solo punto, lo que podría dañar la mesa a largo plazo. No, nos sacan de la casa. Así que al tomar estas medidas de precaución, garantizaremos no solo un resultado de calidad en nuestro proyecto, sino también la preservación adecuada de nuestro espacio de trabajo. Quiero destacarles un punto importante en el proceso. El trabajo de vinilos textiles es fundamental considerar el grosor de cada tipo de vinilo. Por ejemplo, el vinilo dorado escarchado debido a su textura es más grueso que el vinilo blanco. Ahorita no hay problema porque estoy trabajando con ambos vinilos uno al lado del otro. Y no uno sobre el otro. Más cuando esté haciendo la superposición de vinilos, donde una pieza se coloca sobre otra, es vital seguir un orden específico. En casos de superposición es necesario colocar primero el vinilo más delgado, que en este caso sería el vinilo textil color blanco. Y luego el vinilo dorado escarchado. Esto asegura un mejor resultado y evita problemas de adherencia. El vinilo textil, la plancha, el plotter de recorte, todo lo consigues en nuestra tienda online mimiluna.com. Vamos a colocar las letras en las lazadas. Acá vamos a aplicar la técnica que les expliqué. Primero, el cintillo color blanco, porque el vinilo blanco es más delgado. Y luego la parte interna en color dorado escarchado. Si no lo haces con este orden, no se te va a adherir el bordecito. Miren qué hermosura. Me encanta cómo se ve. Si has adquirido recientemente un plotter de recorte y aún no estás seguro cómo utilizarlo, nuestras clases virtuales son la solución perfecta para ti. Con nuestro contenido siempre disponible tendrás acceso a tutoriales prácticos que podrás ver cuántas veces tú lo necesites. En nuestras clases virtuales abordaremos una variedad de temas, desde los trabajos en vinilos adhesivos para personalizar globos y vasos, hasta el uso de vinilo textil para proyectos en tela. Miren esta belleza. Qué contraste. M y L. En este proceso de personalización tienes la libertad de incluir el logo del equipo al que juegas o el logo del colegio. Ahora vamos a cerrar la parte central del moño para completarlo. Dado que la cinta es bastante ancha y de alta calidad, es un poco gruesa. Por lo que necesitarás trabajar con hilo de tapicería o, en mi caso, que decidís seleccionar estas tiritas de T-Rap. La pasas por detrás, enganchas la moña, no sueltas. Por eso es que la plantilla es crucial para hacer este paso a paso. Introduces y alas. Los T-Rap son abrazaderas que puedes conseguir fácilmente en ferreterías a un precio muy económico. Son precintas de seguridad. Simplemente pasas la punta por el orificio y aseguras firmemente el centro del moño. Si quieres, vas haciendo una especie de pliegue para que se te vaya viendo más bonito tu proyecto. Esto te va a garantizar que el lazo permanezca en su lugar de manera segura. Vas acomodando, todo muy bien. Y alamos con fuerza. Lazo prácticamente aromado. Es momento de retirar la guía o plantilla que colocamos en el fondo. Luego procedemos a pulir las puntas de los listones. Vamos a utilizar una tijera. Trabajaré con la tijera conocida como tijera Meche. Es mi compañera para todo tipo de cortes. Desde tela hasta cinta doble cara. Esta tijera tiene un desempeño excepcional. No mastica la cinta doble cara. Lo que la hace ideal para este tipo de trabajos. Su precio es económico. Pero su potencia es impresionante. Eliminaremos el excedente de vinilo textil que quedó en los bordes. No trabajo tan al ras. Cuando voy a recortar el vinilo textil en el plotter de recorte. No me preocupo de que el tamaño encaje. ¿Por qué? Porque puede ser que cuando lleve un poquito de calor el vinilo textil. Varíe un poquitito su tamaño. Pero como a mí me cuesta ver en el fondo una línea de color verde. Dije prefiero que sobre un poco de vinilo textil y recorte con tijerita. A que se vea en los laterales algo de cinta. Ahora mi plantilla será el vinilo textil color dorado. Voy a pulir todo el borde con la tijerita. Esta tijerita me sirve también para recortar tela. Primero paso la tijera por el centro y luego a los lados. Es como una especie de punta de flecha. No me preocupo si no queda perfectamente recortado. Porque yo luego voy a pulir con un encendedor. Repetimos el paso a paso en ambos extremos. La tira que sobra del precinto de seguridad, abrazadera o tirra también la recorto con esta tijera. Esta tijera es potente. No se daña cuando recortamos plásticos gruesos. Encendedor me puedo ayudar con la uña para poder pulir y que todo me quede súper bonito. Necesitamos cubrir la abrazadera en la parte central del moño. Y para ello utilizaré una cinta que me sobra. Con la misma tonalidad lo que voy a hacer es doblarla y si quieres la plancha para que todo te sea más sencillo. Recortamos excedente y colocamos puntos de pegamento. El proceso que voy a seguir consiste en doblar la cinta para hacerla más angosta. Y luego fijarla con pistola de silicón. Puedes pulir las puntitas para poder unirlas. También este paso a paso lo podrías realizar con vinilo textil dorado. Pero yo quise hacerlo con color verde. Me parece que llamó más la atención. Espero que hayan disfrutado este video tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Activar las notificaciones. Compartir y comentar. Tus comentarios nos ayudan a alcanzar a más personas. Gracias por estar ahí. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales Instagram. Mimi y Luna manualidades y cuenta de TikTok Mecheluna. Página web mimiluna.com Tienda online ubicados en Colombia con envíos a todo el país. Mi nombre Mecheluna. Este moño quedó simplemente hermoso. La combinación de estos colores no solo aporta un toque de elegancia. Sino que también destaca por su armonía visual. Estoy realmente encantada con el resultado final. Miren que belleza. Mimi y Luna. Bye bye.